Todo se termina como comenzó, solo cambiamos solas por adiós, y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón, de qué me sirve ahora que me dejas. Y el beso amor y la traición, me duele más que tu silencio, ¿qué voy a hacer mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día, espero te doy por perdida, si mato de golpes de amor. Dime, si dejo una luz encendida en algo rico de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, por favor, si mato de golpes de amor. Y el beso amor y la traición, me duele más que tu silencio, ¿qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver algún día, espero te doy por perdida, si mato de golpes de amor. Dime, si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime, por favor, si mato de golpes de amor. Dime, por favor, si mato de golpes de amor.